Bajo la dirección de Boris Sherman, la compañía Los Endebles y Petit Teatro ofrecieron una función especial de La Divina Ilusión de Michel Marc Bouchot a beneficio de los afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado. La convocatoria fue hecha por el Teatro La Capilla para que la gente que quisiera apoyar tras el sismo de 7.1 lo hiciera a cambio de un boleto para la función. Jóvenes acudieron al llamado llevando además material de curación y productos no perecederos que se sumarán al acopio en el que también participaron los integrantes de la puesta en escena Medusa en la sala nuevo del mismo recinto. La velada contó con las actuaciones de Pilar Bolívar, Miguel Conde, Miguel Corral, Dali González, Gabriela Guraiev, Olivia Lagunes, Constantino Morán, Carmen Ramos, Servando Ramos, Eugenio Rubio y Majalat Sánchez, quienes ofrecieron su actuación como una forma de contribuir con lo que ellos saben hacer. La Divina Ilusión se presenta en el Teatro La Capilla del 4 de septiembre al 21 de noviembre, los lunes y martes a las 20 horas. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Ya nunca más serás mi hermano. ¿Me oyes? Y ella ya nunca más será tu madre. Eso no se dice. Dígaselo. Nunca me digas.